El amor no es más fácil para aquellos como mía, que igual te vieron en amores como tú, pero cuando te veo, no quiero más. Aquí estamos en esta parte a través de esta... ...para esquivar al periodismo de... ...a ustedes como siempre, muchas gracias, felicitaciones por su programa, son ustedes. Y este informe entonces desde acá, desde el territorio norteamericano, siempre con el apoyo, el patrocinio de Café Águila Roja... ...quiere tratar contigo, donde quiera que estés... ...pero la garrafa está así, porque ella se va a quedar pegada a nuestro cuerpo. Y va a picar como la pulga. Totalmente lo metió. Bueno, Antonio, primero se espera de un partido muy, sobre todo propulsivo para la selección. Para arrancármela por siempre de mi corazón... ...de Rusia, ¿no? ¿Otra vez como en el Mundial, Vargas? No, no, no. Todos son malos, entonces... Mientras que del otro lado ya se habla de Franza, Antonio y Studio Cruz, una noticia muy importante. Kieran Mbappé va a ser suplente. ¿Usted es el primero que... ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver? Reclame del señor. No, no, no los puedo dejar.